¿Qué es el día de la pandemia? La masa de plástico en el mar sea igual o superior a la masa de peces se haga realidad. Y por eso ha llegado el momento de regular e inclusive prohibir en determinadas circunstancias la fabricación, la distribución y el consumo de plásticos y foam de un solo uso. Obviamente nos referimos a ítems taxativos, precisados, fundas tipo camiseta, vasos, cubiertos, sorbetes y algunos otros que están específicamente señalados en ordenanza. También es claro, hay plazos porque aquí en ciertos casos hay reconversiones que demandan inversiones que giran alrededor de capitales instalados, de trabajadores, de programas, hay plazos. Entonces viene la prohibición respecto a esos artículos. Y obviamente la alternativa es la sustitución. ¿Cuál es la sustitución? La sustitución es básicamente ir dentro de los plazos a productos 100% biodegradables o productos mínimo 70% reciclables, básicamente. Van a haber estímulos para los empresarios, por cierto, de todo tipo económicos, inclusive el municipio de Guayaquil va a ir más allá porque quiere dar un mensaje y a su vez un ejemplo. Nosotros en nuestras compras municipales, en las empresas públicas municipales, en las fundaciones municipales y en las corporaciones municipales vamos a dejar de adquirir en forma total productos de plástico de un solo uso. La población, la población, tendrá que ir poco a poco dentro del proceso de reconversión industrial y también estamos poniendo la obligación de supermercados, de centros comerciales, entre otros, de clasificar los productos que tendrán que ser en su momento retirados exclusivamente por agentes certificados. Vamos a hacer una campaña cofinanciada en términos que conversaremos con los empresarios para hacer cada día más consciente a la población de todo tipo sobre la conveniencia de esta nueva etapa. Asuntos como este no son fáciles, no hay acuerdos sencillos, pero se llegan a estos acuerdos cuando hay, por un lado, empresarios que más allá de sus intereses están conscientes de que tienen que adaptarlos al menos en importantes proporciones al desarrollo sostenible. Cuando hay autoridades que también estamos conscientes de que sabemos que tenemos que ir con los tiempos, no por un modismo, sino por una necesidad imprescindible que de no atenderse tendrá funestas consecuencias para generaciones venideras. Y cuando hay personas, como todos ustedes, interesados en este tipo de temas que están llegando a la concreción. De manera que me congratula y felicito a todos quienes han hecho posible este logro.